¿Qué tal si le estamos viendo? Bueno, ¿no? Bien, estamos en vivo nuevamente aquí por Bernal TV y bueno, nos encontramos con la Intendenta Municipal de Quilmes Mayra Mendoza, que está en la Provisional de Quilmes Sí, sí, por probar el riso de lentil que ya lo he probado en otro proceso del Centro de Veteranos así que bueno, terminando este día de conmemoración, de homenaje de memoria activa, de memoria viva con el Centro de Veteranos Anoche estuvimos en la Vigilia durante la mañana estuvimos en la Escuela 69 donde ocho excombatientes fueron alumnos así que bueno, haciendo un homenaje permanente Sí, fueron temas distintas y hechos distintos yo estoy con los ideales, caídos así estoy bien emocionada más en el momento Muy emotiva Muy emocionada Bueno, también hubo algunas definiciones políticas que tú te vas a decir ¿Por qué te recordar algo en el que se llama? Sí, creo que hablar de Malvinas de manera ayudada a la historia de lucha y de disputa de los modelos de país que se vienen dando en la Argentina desde hace 200 años, desde nuestra creación la verdad que me parece que está casi invasivo mi contenido no contextualizado Yo creo que hay dos modelos anti-impunsa que es ser patria o ser colonia y aquellos gobiernos dictatoriales o antipopulares que entregan nuestra soberanía nuestra soberanía que puede ser reflejado en territorio como en recursos económicos, en recursos naturales como fueron las Islas Malvinas o nuestra soberanía económica como es en un endeudamiento con un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional bueno, son modelos que representan lo que tienen intereses ajenos a la Argentina en nuestra patria entonces eso significa una Colombia nosotros queremos ser una patria queremos ser un país con crecimiento con desarrollo, con institución social donde podamos vivir con lo nuestro donde lo que se genere en nuestra tierra sirva para que todos los argentinos y las argentinas tengan lo que necesitan para vivir principalmente alimentos pero también, bueno, a partir de la industrialización la generación de trabajo y que todos estemos incluidos en este nuestro país Bueno, muchísimas gracias por estos momentos sabemos que está en el azul con muchísimas actividades de hoy también ¿Siguen las actividades fin de semana? Sí, claro Mañana tenemos Expo Biojardín en la Ribera de Quilmes hoy vamos a plantar varios árboles en conmemoración, en homenaje a estos 40 años de Malvinas y mañana también continuamos con este programa municipal de la Secretaría de Ambiente plantamos memoria así que bueno, forestando y también ayudando a que la memoria se mantenga viva mantenernos siempre vigente el reclamo de Malvinas muchísimas gracias por favor, gracias a ustedes también bueno, era la palabra entonces de la Intimienta Municipal Mayra Mendoza que últimamente estuvo unos minutos dialogando con la gente nos despedimos por un rato nada más en cualquier momento retomamos la transmisión para bajar el nuevo en directo desde el centro de pacientes de Malvinas yo soy amigo y compañero de la Ribera de la José ah sí, que grande da